Hola a todos, yo soy Lili Fangiemann, yo soy la actriz y también la productora de la película A Son of Man, La Maldición del Tesoro de Atahualpa. Hola, yo soy Jamaica No Problem y soy el director de la película A Son of Man, La Maldición del Tesoro de Atahualpa que se estrena este viernes de Halloween, el 25, en dos días, en todo el país. ¿Qué fue lo que te motivó a realizar esta película? Bueno, la motivación principal de realizar esta película fue de contar a través de una historia y una experiencia inmersiva las vivencias que he tenido en mi familia y que han impactado mi forma de pensar, mi forma de ver al Ecuador y revelar secretos que se han guardado dentro de mi familia como un sigilio por muchas generaciones de descubrimientos que se han hecho en nuestra Amazonía ecuatoriana, referentes o relevantes a nuestra identidad y a nuestra historia. La misión principal de la película es que se vuelva un objeto de orgullo nacional de unificación nacional y que, pues, transmita o reconecte a los ecuatorianos con lo que nos caracteriza más que nadie en el mundo, entre todos nosotros los ecuatorianos, que son los valores familiares. Es una película que, si bien es de buscadores de tesoros, tiene una densa opinión sobre lo que es el tesoro más valorado y, en este caso, considero que para los ecuatorianos es la familia. ¿Qué fue lo que más les gustó de filmar en los yanganates? Los cielos en la noche, me gusté lo más, porque los yanganates son a casi 5.000 metros de altura, es la parte más cerca al universo en el planeta entero y es un lugar muy lejos de la civilización, por eso no hay luz de los humanos, y el cielo es una locura. ¿Cómo se conocieron y cómo decidieron empezar a trabajar juntos? Bueno, nos conocimos en París, ella trabajaba en alta costura con Jean-Baptiste Valli y Marc Jacobs y le conté lo que estaba haciendo, tenía ya 5 años trabajando en este proyecto y se enamoró del proyecto, empezó a ayudar mientras trabajaba en la moda y se fue poco a poco involucrando emocionalmente hasta el momento en el que decidió unirse a este viaje, a esta aventura y dejar Nueva York y París para mudarse a la selva de los yanganates conmigo por los próximos 6 años de su vida. Sé que contaron con un equipo muy reconocido, entre ellos ganadores del Oscar, mientras producían la película. ¿Con quién les gustó trabajar más y por qué? De todos los personajes de Hollywood que han producido esta película, con el que más disfruté trabajar fue con Gustavo Santolalla, porque Gustavo pues tiene un entendimiento de cómo abrir puertas dimensionales en la gente a través de la composición musical sobre la imagen. Los otros también pues por supuesto los respeto y tuve una gran experiencia, pero particularmente para mí fue Gustavo Santolalla. Nicolás Becker, que es nuestro diseñador de sonido. Nicolás es conocido por trabajar el diseño de sonido de la película Gravity o Harry Potter, The Arrival, Superman. Son genios que realmente tuvimos el honor y la gran oportunidad de poder colaborar con ellos, de que creyeron en el Ecuador, de que creyeron que el Ecuador tiene algo que contarle al mundo y nos ayudaron a finiquitarlo. Sí, Gustavo Santolalla, el latista que sobre qué Jamaica no puedo hablar habló, es un ganador de dos Oscars. Pero bueno, no quiero dejar de mencionar por supuesto a otros colegas que han producido la película, que también son ganadores del Oscar, que también son de Hollywood y son grandes personajes, como Guillermo Navarro, que ganó su Oscar por el laberinto del fauno, fue el primer latino en ganar un Oscar, de hecho, en la historia. Y Guillaume Roserón, que creo que cuando él ganó el Oscar fue el personaje más joven en ganar un Oscar. Robert Plalak, que es un veterano que nos dio muchísimo curso en términos de poder labrar la historia de la forma más adecuada, fue un gran mentor para nosotros. Él fue el inventor de los efectos especiales y ganó su Oscar en el momento que inventó los efectos especiales con la película Star Wars. Con George Lucas. Con George Lucas. Bueno, esta pregunta es para Lili. ¿Fue esta tu primera vez en el Ecuador? ¿Y qué lugar te llamó más la atención y por qué? Yo me voy por la primera vez a Ecuador hasta seis años por hacer esta película. Y soy aquí todo el día. Vino por esta razón y se quedó seis años y hasta este momento está aquí enamorada del Ecuador. Nos enteramos también que la fundación de Leonardo DiCaprio ha demostrado su interés en la película. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Ahora se llama The Earth Alliance, se cambió de nombre en este año y ellos ven la película y nos dicen que esta película es una maravilla y en realidad enseña el verdadero tesoro de Ecuador y la naturaleza que todos nosotros necesitan cuidar. Conocer, claro. Conocer, claro. Si le llamaron una obra maestra que muestra los tesoros naturales del Ecuador al mundo. Sí, en una manera que alguien que vea la película se amoró con este país y con la naturaleza y este país y esto es importante porque en realidad tenemos una gran responsabilidad aquí en Ecuador de cuidarse de este tesoro que tenemos. No, no solo de la Atahualpa, también el de que habla Lili es el tesoro natural, ¿no? La biodiversidad que tenemos. Gracias a quien podemos respirar en todo. ¿Y cuál es el mayor reto en enfrentarse al cine hoy en día? Tener el valor de romper las reglas, de romper esquemas y de buscar hasta las últimas consecuencias la forma de conseguirlo y culminarlo, culminar un proyecto cinematográfico rompiendo las reglas preconcebidas que están hechas de tal manera para que productores independientes no puedan volar. Entonces, si algún consejo puedo darle a los cineastas jóvenes y hasta los viejos, dentro de mi experiencia personal como un cineasta que recién empezó a ser cineasta hace 11 años con este proyecto, hay que innovar. Hay que romper reglas, hay que crear nuevas versiones de la realidad que sean llevadas a ideas transmitibles hacia audiencias y cambiar como todo, como todo cambia en el mundo y la vida, tenemos que cambiar para crear un espacio en donde los latinoamericanos que queremos transmitir mensajes no tengamos que depender de mega fortunas para poder lograr hacer y crear experiencias inolvidables. ¿Cuál es su director favorito de todos los tiempos? Uy. Para mí, Vanna Hanzuk. Jack Gusto. Y nuestra última pregunta, queríamos ver si pueden actuar su escena favorita de la película. Prefiero que todas las personas que vean este video vengan a ver la película y nos dicen cuál es su escena favorita. Y, vamos a ver. Gracias.